Ya las rutinas ya están hechas, lo que fue es dar lo mejor de nosotras, estar ahí contentas, disfrutar, demostrarle al público mexicano lo que vamos a mostrar en los Juegos Olímpicos. Me llevo en el corazón a toda la gente, a todas las niñas que vienen a vernos, a todos ustedes que no pueden estar en las competencias, es algo que los guardamos en una cajita y los ponemos en la maleta para ir a la competencia, poderlos sacar y dar nuestro mayor esfuerzo. Mi objetivo personal es disfrutar al máximo, he trabajado muy fuerte para estar ahí, lo he dicho muchas veces, me costó 17 años pararme en unos Juegos Olímpicos, entonces llegar es disfrutar, ya deportivamente hablamos de una final olímpica, actualmente somos décimas del mundo, lo que queremos es mejorar el décimo para arriba. Hola, soy Nuria Díosdado del Dueto Olímpico Mexicano de Nado Sincronizado, muchas gracias a CONADE por haber estado aquí, por cubrir el evento, a toda la gente, las niñas, nuestros familiares que vinieron a vernos, nos los llevamos en nuestro corazón a los Juegos Olímpicos, gracias. Hola, soy Karen Machach, seleccionada olímpica de Nado Sincronizado y quiero agradecer a la Comisión Nacional de Deporte y a toda la gente que vino a apoyarnos a esta exhibición.